Hola a todos, yo creo que lo mejor de esto, de aprender a catar, es ir directamente al grano. Y sobre todo lo primero que tenéis que hacer cuando os enfrentéis a tres copas de vino para catarlas es perder el miedo a la cata. Quiero que seáis capaces de deciros a vosotros mismos que sois capaces de reconocer colores, de reconocer aromas y reconocer sabores. Y eso sois todos capaces de hacerlo. Por ejemplo, ¿quién no ha olido alguna vez y ha dicho, esto me recuerda a esto, todos tenemos una memoria tanto olfativa como visual de colores, como visual de aromas como de sabores? Con lo cual eso es lo que tenéis que poner en práctica, dejaros de tecnicismos enológicos que no os lo sabéis, ir a por lo práctico. Vale, entonces, primer paso de la cata, la vista. Con la vista vamos a reconocer los colores y ¿por qué hacemos esto? Para saber la edad del vino, si es joven o si es viejo. Bueno, entonces, para ello, base de la copa hacia ti, no así, nunca, así, así tenéis de frente lo que es el cuerpo del color del vino. Y voy a analizar tres partes, la parte de aquí, arriba, donde menos líquido hay, por eso quiero que tumbéis la copa, la parte del centro, que es donde menos líquido hay arriba, donde más líquido en el centro, y luego en los dos costados se forman como dos sombras un poco más oscuras. Ahí vamos a analizar el color, que nos van a decir si es joven o si es viejo. En este vino, vino blanco de Rioja, tenemos una gama de amarillos limones, amarillos pálidos en la parte de arriba, amarillos limones, y un reflejito dorado en los costados, que vamos a ver enseguida. Eso quiere decir, vino blanco joven, gama de amarillos pálidos, amarillos pajizos, amarillos verdosos, limones, siempre son vinos blancos jóvenes. Cuando tengáis un vino blanco con mucho color, amarillo, oro, dorado, oscuro, es un vino blanco viejo, crianza o reserva. Bueno, una vez hemos terminado con el color, ya hemos visto si es un vino joven o si es un vino viejo, vamos a pasar a la parte más complicada, que es la nariz. Yo siempre hago dos pasos en nariz. El primer paso es a copa parada, tal cual tenemos el vino tranquilito en la copa, voy a meter la nariz dentro, y cuando me refiero a meter nariz dentro es meterla, tal cual, así. Sí, y olemos muy profundamente. Aquí vamos a encontrar sobre todo los aromas primarios, que se llaman, que son sobre todo los de la primera parte del proceso. La uva, la parte de donde viene esa uva, donde estaba plantada, el tipo de clima, etc. Lo primero de donde viene la elaboración del vino. Olemos. Nos viene un vino afrutado, nos viene un vino con, bueno, pero el primero que os huele a todo es a vino, ¿vale? Pero tenéis que empezar a analizar después. Huele a frutas, ¿vale? Vamos a intentar buscar recuerdos de qué frutas. A mí este vino se me recuerda a una zona muy bonita de España, que me encanta, que es Asturias, porque me huele un poco a sidera. Es decir, aroma del vino, manzana. Intentad buscar vuestro recuerdo personal, que siempre es lo que mejor os va a llevar al tipo de aroma. La manzana es lo que más sale. Hay mucha gente que en primera nariz, así en parado, no huele mucho. Vamos a hacer que huela más. Ahora quiero que oxigenéis el vino. Si no dais vueltas con confianza, podéis apoyar la copa en la mesa y que gire bien. Ahí tenéis. Damos vueltas. Aquí estamos rompiendo los aromas del vino con el oxígeno y potenciamos muchísimo. Volvemos a oler. Y se ha potenciado una borrada el aroma del vino. Huele muchísimo más intenso. Hemos sacado con el oxígeno toda la parte de los aromas secundarios, los que provienen de la parte de elaboración, la fermentación alcohólica. Por eso el alcohol siempre suele salir un poquito más. También cambian los aromas. Ha pasado de los aromas de la fruta, de la variedad, de la manzana, etcétera, a aromas un poco más tropicales. Quiero que penséis, cuando oláis un vino blanco joven, en aromas tropicales, en zumos de piña, en zumos tropicales mango, etcétera, que suelen salir muy, muy intensos. Y por aclarar esto de los aromas, no se añaden ni manzanas, ni piñas, ni mango al vino. Es un aromas naturales que se generan en todo el proceso de elaboración. ¿Vale? Muy intenso, muy rico y muy frutal. Vamos a hacer la tercera y última parte, que es la parte de la cata. ¿Vale? Para ello, como dice mi madre, hacemos una cochinada a los enólogos, que es sorber el vino. Y voy a hacerlo, y voy a exagerar muchísimo. Quiero, por favor, que esto, cuando hagáis catas en casa, si queréis hacerlo así, lo podréis hacer, pero cuando vayáis por ahí, de bares y de restaurantes, no seáis tan exagerados. Pero quiero que veáis el efecto. Quiero conseguir esto, ¿vale? Pero dentro de la boca. Quiero potenciar todos los aromas frutales dentro de la cavidad ducal. Entonces, para ello, voy a absorber como si os hubiera un espagueti, o la sopa, o por la pajita. ¿Vale? Lo hago yo muy exagerado, y vais a ver que me enjuago. Lo hago primero y luego os explico. Voy. ¿Vale? Esto he exagerado mucho. Luego lo voy a hacer normal, para que veáis cómo podéis hacerlo muy discretito en cualquier sitio. Lo que quiero que hagáis, cuando catáis un vino, primero tenéis que situar las papilas gustativas. Entonces, dulce, en la punta de la lengua, salado, en los dos costados de la lengua, acidez, donde hacemos lo del limón, aquí, y amargor, de la campanilla, hacia atrás. En otra cata ya hablaremos del quinto sabor, que se llama umami, pero no vamos a entrar por ahí, que es complicar mucho las cosas. Voy a hacerlo normal, como os he dicho, como lo hago yo en cualquier sitio, sin que se me vea y sin montar este escándalo. Unos sorbetitos muy discretos, muy suaves, que te permiten también romper los aromas. Sabor más intenso en un vino blanco, acidez. Lo que da el frescor, por eso los vinos blancos se sirven fríos, para potenciar el frescor. Si los horribles calientes, potenciamos el alcohol, con lo cual damos más sensación de calor. Si queréis, voy a probar el rosado y el tinto, para deciros sobre todo la parte diferente, que tenéis que encontrar entre blanco, rosado y tinto en una cata. El color, lógicamente, ya lo vemos, es rosa, rosa más intenso, menos intenso, y los costados son, me dijo una señora una vez, me encantó, que es color oraldine. ¿Recordáis el enjuague bucal? ¿Qué quiere decir esto? No es un término enológico, lógicamente, pero quiero que soltéis vuestro vocabulario. Todo el mundo entiende que es color oraldine, con lo cual podéis utilizarlo. No lo vamos a poner nunca en una etiqueta de vinos, pero lo podéis utilizar. En la nariz cambiamos completamente a frutas frescas, frutas rojas, pero mucho más ácidas, cerezas, frambuesas, moras. Recuerda un poco a gominolas, a regaliz rojo, a piruletas. Como siempre, recuerdos personales, ¿vale? Según la nariz potenciaremos mucho la acidez y el frescor de la fruta. Y ahora lo voy a catar para que veáis y os voy a decir la diferencia que tenéis que encontrar, perdón, entre el blanco y el rosado. Vale, importantísimo que la acidez también está muy presente, pero según va pasando el tiempo de haberlo tragado, empezamos a notar una ligera aspereza, tanto en la lengua como en el paladar. ¿Por qué? Hay color, si hay color, hay presencia de uva tinta. Y si hay presencia de uva tinta, están las pieles tintas para dar el color, con lo cual hay parte de ese famoso tanino. Que os sonará a todos, que tampoco voy a entrar en muchos follones, pero simplemente el tanino, que lo sepáis, os seca la saliva. Por eso notáis lo que se denomina la astringencia. Vamos a por el tinto. Colores de tinto joven, como es el caso, las partes de los costados quedan mucho más negras, no se ve tanto, pero la parte de arriba, importante, colores violáceos, color uva, color muy, muy rosáceo, muy color de fruta. Cuanto más viejo sea el vino, el tinto menos color tiene. Va a ir perdiendo color con la edad, se va a ir homogeneizando toda la gama de colores y un gran reserva siempre va a tener mucho menos color que un tinto joven. ¿Vale? Primera nariz. Estamos en un tempranillo riojano 100%, con lo cual la mora y la fresa marcadísimas. Como digo siempre, buscar vuestro recuerdo de mora y fresa. Y si no los tenéis, al supermercado a compraros moras y fresas para crear recuerdo. ¿Vale? Segunda nariz. Se potencia siempre un poco más el alcohol que en los otros, porque tiene un poco menos de acidez y sale un poco más el alcohol. Y ahora vamos a catarlo. Vale, importantísimo. Sigue teniendo acidez, pero muchísima menos que el blanco y el rosado. Y tenemos una sensación mucho más áspera por toda la boca. Encías, los dientes, por abajo, por arriba, por todos lados. ¿Por qué? Porque al estar todo el rato en contacto con la piel tinta para hacer un tinto, coge todo el color, pero también coge todo el tanino de la piel, con lo cual os seca mucho más. Truquito, y con esto os dejo ya. Si notáis un vino tinto muy potente de astringencia y no os gusta esa astringencia, esa sequedad, comer algo muy graso, choricillo, panceta, algo que os cree una película grasa en la boca, con lo cual el tanino no te puede tocar la saliva y no te la seca. Y el vino tinto entra como el agua. Os espero que hayáis aprendido estos pasos. Siempre son los mismos para cualquier tipo de vino, copa más o menos de este tamaño. Sirve para catar cualquier tipo de vino, incluidos espumosos y cabas y champanes. ¿Vale? Pues un saludo y espero que hayáis aprendido conmigo y que nos sigáis aquí en lo mejor de Rijo.com. Chao, chicos. Gracias. Gracias.